El célebre del fútbol europeo, la Champions League, no se ha dejado el fútbol europeo, está subiendo la tensión. ¿Qué equipo se llevará la victoria? A continuación, en EACV. ¿Qué tal? Saludos amigos y amigas, les damos la bienvenida a la siempre increíble final de la UEFA Champions League. Soy Miguel Ángel Román y hoy me acompaña un auténtico crack, no del balón, pero sí del mando de la consola, DJ Mario. Por ahí está el Barça, que se las verá con el Real Madrid. ¿Quién no iba a querer ganar la Champions? Quiero decir, es la máxima aspiración de cualquier equipo europeo, incluso por encima de sus reactivas ligas domésticas. Es normal que se note la tensión. Estas palabras se van a repetir en esta semana, Mario, que las palabras siempre quedan espectaculares en la remuneración. Así saldrá el Barça. Un gran en la zona del medio, junto a Frenkie de Junto no interior. Lía de la fe será la principal amenaza arriba que saldrá de inicio con Cristiano Ronaldo. ¡Vamos ya con el Rote del Real Madrid! ¡Vamos para Frenkie de Junto! ¡La juega de Junto! De Junto hasta el balón al área. ¡Habría que despejarlo! ¡Frenkie de Junto! ¡Aparece ahí Mbappé! ¡Para Neymar Jr! ¡Lo tiene a Cristiano Ronaldo! ¡Parada acaba de hacer! ¡Ese cabezazo llevaba la palabra con escrita y lo ha evitado! ¡Qué parrita la vaga! ¡Ahí está Obla! ¡Quierre arrebatarle el balón! ¡Cesión en ataque! ¡Grenkie de Junto con el balón! ¡Puede venir el desempate! ¡Puede! ¡Puede! ¡Sobel! ¡Juega Polo! ¡Puede! ¡Majala! ¡Juega la vaga! ¡Este es Donnarumma! ¡Majala! ¡De momento aguanta el balón! ¡Se quita de encima el peligro con esa entrada! ¡La tía de Messi! ¡Cuidado que va! ¡Ve! ¡Este es el futuro! ¡Tenía tiempo! ¡Y aún así ha conseguido detener el balón! ¡Es toda una hazaña! ¡Reflejos y buena técnica! ¡Ve! ¡Sobel! ¡Desaprovecha en esa posición! ¡Esto no lo puedes hallar! ¡Gol! ¡Marca el Fútbol Club Barcelona! ¡Se abre la vena en la final de la Champions League! ¡Veamos de nuevo, se lo ha repetido! ¡Sí! ¡Oye, el primero en malo hay que tenerlo siempre tandaditos! ¡¡Cuidado que él sabe la vena en la overwhelm! ¡Sobel! ¡¡De la Tudor! ¡Sobel! ¡Ser! ¡Sobel! ¡No! ¡Sí! ¡Sobel! ¡Sobel! ¡No! ¡Corel! ¡Gracias! ¡Gono! ¡Parece que tiene por encima la monta! ¡A ver si levanta la cabeza y la pone! ¡Le pega la monta! ¡Loquea! ¡Buena defensa en esa jugada! ¡Está a punto de empatar! ¡Bola para Neymar Junior! ¡Esto es una oportunidad clarísima! ¡Gol! ¡Empiezan a abrir brecha en la final! ¡Madre de mi vida que se atrefría en la definición! ¡Y no se la acepte! ¡Y poco levanta la cabeza y la pone justo ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y pone distancia de por medio! ¡Dos a cero! ¡Alisson la lleva! ¡Bono! ¡Este es Somer! Bono, Sommer, Ter Stegen, balón para Everson, Everson, la filtra con peligro, increíble Iñaki Peña, un parador espectacular. Cambio de cromos en el Madrid, ahí, doble sustitución. Ahí está Bellingham, consigue despejar el balón. La grama no quiere ni mirar el contragolpe. Menudo arranque, se va con todo. Sigue atacando. Gol, 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 gol. Ha vuelto a parecer el bicho. Hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto. Y la definición ha sido muy sencilla. Un dos contra uno en el que poco podía hacer el portero. Gol, 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 gol. En la primera mitad solo hemos visto a un equipo sobre el terreno del juego. El marcador da buena fe de ellos. La toca Cristiano Ronaldo. Este es el ante. Neymar se conoce en el segundo mano. Y el portero apenas ha podido hacer nada para detener el disparo. Un minuto de tiempo añadido. Verstegger. Brazos hacia el túnel de vestuarios porque llegamos al intermedio. Serriano del partido tras el descanso. Veremos si el Real Madrid puede sacar fuerzas e intentar rebotar el partido tras una primera parte para un final. Los Mereques pierden el balón. Neymar Jr. La tiene Messi. Messi peligro, Messi peligro. Sigue la fechando. Patadón intentetieso. Araujo. Quiere jugar en profundidad. No lo acaba de hacer. Tal cual ha reaccionado tan rápido que no sé si han sido reflejos o es que tiene el don de la adivinación. No ha querido hiperrecir la jugada y por eso le enseña ahora a la maniña. Claro, la jugada prometía y por eso dejó que siguiera su curso. Recibe papel. Realiza el despeje. Pierden el control del balón. El control del balón. Soder. Pelota para Allison. El balón sale. Exacto. Exacto, The agent. Bastante deuito. Ya. Tiró. Aburdo. Esa es la gente que se da cuenta de cómo cree que ahí tienen esta posición online de vuestro brandon. Protege el balón con fuerza y calidad ¡Nadie le pone el stop! ¡Cuidado! ¡Marca, venga! ¡Gol! Y aquí vemos el gol repetido Ha superado a su marca con mucha facilidad Y sobre el tanto, poco que comentar Estaba muy cerca, lo raro sería que hubiese fallado Acaba de poner el 4 a 1 en el marcador Neymar llegó Mbappé Frenkie de Jong Incai.com Christensen Recibe Kundogan ¡El pase parece bueno! Ahí está Araujo Kundogan recibe Kundogan recibe Cristiano Ronaldo La toca Cristiano Ronaldo Juega Messi Bando para Frenkie de Jong La parte lo puede jugar Un rechace ¡Eso que hay espacios y pueden aprovecharlos! Mañana Juega Juega Le ha rebata el balón cerca de su propia área Neymar Neymar Jr. ¡Qué pala juega! ¡Qué pala juega! Recibe Ter Stegen Recibe Ter Stegen Daña reflejos y buena técnica Buena técnica Buena gusto Buena Messi, pone fina ataque. Jesper, Alisson. Falta para el Madrid. Betis, 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 Betis. ¡Pero, pero esto qué es! Es un bien remontado. No ha podido cabecear bien. Tenía mucha pesión encima. Bien defendido esa acción. Complica la salida de Araujo. Cristiano Ronaldo. La juega Leo Messi. Balón para Neymar. Y intercepta el centro y tendrá que pensar rápido si no quiere meterse en problemas. El partido se acaba y el Barça se va a llevar una victoria clara si nada lo impide en los minutos finales. Ha sido todo un paseo de un equipo muy bien plantado, serio y con mucha efectividad de cara a puerta. Hoy la afición tiene que estar contentísima. Entramos ya en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. Los Berengues pierden la posición. Aparece ahí M.A.P. Genialidad al hueco. ¡Ojo! La defensa corre hacia su portería. Son una apisonadora. ¡Gol! Esto empieza a ser humillante. No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Y el rebate ha sido imparable. Asegura gol por un disparo fuerte y no queda hacha que aplaude. 5-1. Parece más un resultado deativa. ¿Qué pasa? El Madrid se le aplica la ley de la ventaja. El tiempo añadido es de dos minutitos. Bono. Recibe Ter Stegen. Bono. Recibe Ter Stegen. Recibe Ter Stegen. Pues nada, llegó el momento de lanzar el trofeo. Este fue el espectro de la conquista, una que más la liga de campeones, Mario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.